Buenas noches, gracias por acompañarnos en la conferencia de prensa. Les pido por favor pegar el micrófono a hacer todas las preguntas y me interesa el nombre de los medios que representan. Buenas noches, Orlando Castellán, Servicio Informativo Deportes. ¿Qué te deja el partido de hoy con estos jovencitos para el futuro que viene para esta selección mexicana y para lo que es este torneo de la liga? Bueno, fundamentalmente el hecho de poder haber tenido junto con ellos, después de una cantidad de entrenamientos en una partida internacional, ver de qué manera llevaban adelante una forma de entrenar que tuvimos y que eso es lo que más satisfecho me deja. Y después, obviamente, tratar de sacar conclusiones a nivel individual. Seguramente el que tiene más interés en analizar la parte colectiva es Jaime, y que va a jugar el torneo del Preolímpico y va a jugar los Juegos Olímpicos. Y en el caso mío, que lo que intentamos es ver cuántos de estos chicos a corto plazo pueden ser futbolistas de selección mayor. Por acá, profe, buenas noches. José Luis Cuevas, de Grupo Fórmula. En relación a lo que comenta, ¿qué tan satisfecho queda, y sobre todo con el número de jugadores, cuándo se daría a conocer la convocatoria para estos juegos? Y sobre los jugadores de NECAC, ¿se fue por un tema del descanso por el juego del viernes, en sacarlos al medio tiempo? Bueno, en la lista de los que van a participar de la próxima fecha FIFA, entre mañana a la tarde y seguramente el viernes a la mañana, la daremos a conocer. Después, bueno, están los imponderables que siempre suceden en fin de semana, cuando los futbolistas tienen que jugar. Pero la vamos a dar, seguramente, más seguramente el viernes por la mañana. Y en el caso de los chicos de NECAC, sí, evidentemente, son chicos que tienen que jugar el día viernes, y ya sabían de antemano Calderón y Angulo, y también sabían Arteaga y Jairo que ellos iban a jugar los segundos 45 minutos. Hola, ¿está la gente bien? ¿Está acá? Hola, estaba ahí abajo. Sí, de muy chiquita. Preguntarle justamente en el tema de JJ Macías, que se habla mucho de que incluso hubo visores de Europa, que él también tiene mucho en la cabeza irse, comparándolo un poco con el tema de Diego Lainez, que él le recomendaría, que de alguna manera puede romper el ciclo de que pueda estar trabajando con ustedes, y que tal vez está muy joven, o sí que se vaya a Europa, que parándolo un poco con el tema de Diego Lainez, que tal vez no puede estar tanto con la selección del 23, pensando sobre todo en el Prolín. Bueno, yo siempre soy de la idea de que los futbolistas, cuantos más formados den el salto a Europa, mejor es. Hay menos posibilidades de que vuelvan tan pronto. Bueno, tampoco soy yo quien decide el futuro de estos chicos, tienen su familia, tienen sus representantes, son los que definen un poco qué va a pasar. Yo, a partir de la experiencia que me dan tantos años, no solamente de entrenador, sino de haber sido futbolista, siempre reclamo un poco más de paciencia, de calma, de que estén mejor formados, tienen muchas más chances de que las cosas le vayan bien. Por ahí dar ejemplos es un poco antipático, pero las dos cosas pasaron con dos jugadores de América, cosas totalmente diferentes. Uno lo de Diego en Betis, con menores chances de jugar, y otro ya más armado, con títulos, con Copa del Mundo, en un equipo que fue semifinalista de la anterior Champions, y hoy es titular indiscutido de su equipo, entonces, como Edson. Entonces, me parece a mí que es muy importante que los futbolistas vayan bien preparados, no solamente futbolísticamente, sino también mentalmente. Profe, por acá, Luis García, Televisión Mexiquense. Bueno, pues, muchos jugadores jóvenes, ¿cómo ve este cambio generacional de la selección mexicana? Y también, ¿cómo ve el arranque de la selección mexicana, bueno, después de esto, en la Machos League de la CONCACAF? Bueno, como dije antes, es una posibilidad que se nos da, y a partir de la, fundamentalmente de la predisposición de los clubes, de cedernos a los jugadores, de poder verlos, no solamente entrenar, ya tuvimos en diferentes semanas tres procesos de entrenamiento, sino también de concluirlos con un partido, me parece que para un entrenador de selección es algo inmejorable, y lo valoramos de la misma manera. Después, lo que no hay que volver a ser loco es provocar o pedir los recambios. Nosotros tenemos también en la selección mayor mucha gente joven, ustedes piensen que de esta edad hay posibilidades de jugar unos Juegos Olímpicos, está Jorge Sánchez, está César Montes, está Elson Álvarez, está, bueno, Diego Lainez, está Uriel Antuna, está el Piojo Alvarado, está Carlitos Rodríguez, hay ya jugadores jóvenes en la selección mayor, que vienen habitualmente a jugar con nosotros, y este es otro grupo que también teníamos ganas de entrenar, y que creo que a futuro puede ser importante para la selección mayor. ahora hay algunos de ellos que van a estar convocados para el día domingo, para viajar, y el resto, bueno, tiene que seguir ganándose un lugar porque tanto los Juegos Olímpicos como los Preolímpicos como los Olímpicos están a la vuelta del equipo. Por acá, profesor Jorge Lara, Multimedios Deportes, preguntarle, ayer comentaba en la conferencia de prensa que la idea es de que este grupo se conozca cada vez más y tratar de tener un estilo de juego, por decirlo así, unificado entre selección mayor y selecciones menores. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está esta selección de poder desarrollar un mismo estilo de juego y un mismo desarrollo que usted buscaría como la selección mayor y lo que vimos en Copa Oro? Bueno, yo creo que por lo que se ha visto hoy la intención de juego es exactamente la misma. Como siempre digo, una cosa es marcar la intención de juego y otra cosa es hacerlo bien. Entonces, yo creo que en el primer tiempo se vio mucho mejor porque la circulación era mucho más rápida, no enlentecíamos el juego, teníamos claridad para ir sobre todo por afuera, desde mi punto de vista nos faltó un poquito de juego interior y creamos muchas situaciones de gol y por el contrario, no le concedimos al rival ningún tipo de posibilidad de contragol. En el segundo tiempo, ya creo que al bajar el ritmo del partido, no es que se emparejó, lo seguimos manejando nosotros, pero nuestras llegadas al arco-rival no fueron tan claras. De todas maneras, creo que en la forma de jugar y tratamos de hacer exactamente lo mismo en un tiempo como en el otro. Profesor, buenas noches. Federico Olvera para Deport 13, de Radio 13. Ya habló usted que le gustó la amplitud en el primer tiempo. Hablando de los principios tácticos ofensivos en esta selección, ¿qué usted rescataría o qué diría es un área de oportunidad a mejorar? Hablando de la penetración, movilidad, definición, ¿qué es lo que usted buscaría afinar o diría oye, estoy súper bien en estos? Sí, a mí me gustaría tener mucha más profundidad acorde a este tipo de partidos donde la posesión es casi completa de nuestra, ¿no? Y esto, bueno, en muchos casos también se dio en la Copa de Oro. Entonces, me gustaría algo más surtido de alguna manera como fue en el primer tiempo, ¿no? Atacar por afuera, algunas veces por dentro, meter mucha gente en el área, jugar entre líneas. Creo que espero mucho más de ese tipo de juego y espero poder sostenerlo con este equipo más tiempo durante un partido. Creo que hoy en el segundo tiempo ya no hicimos lo mismo que en el primero, ¿no? Hay que tener en cuenta también que estos chicos jugaron el fin de semana, entrenaron tres días, dos días y medio y está claro que puede pasar que en algún momento bajen la intensidad. Muchos de ellos normalmente son naturales en su equipo, pero bueno, eso es lo que espero para el futuro. Gracias. Profesor aquí, buenas noches, ¿cómo está? El programa de Fox Sports. Un poco de tema, en la concentración pasaron muchos temas, independientemente de que los jugadores son responsables de sus tiempos libres, también hay una responsabilidad al ser una concentración, incluso parte del staff perdió el trabajo por hacerle un favor de, comillas, a un jugador. mi pregunta es, ¿la disciplina se va a mantener igual para esa concentración que se la que sigue o va a haber cambios estrictos en el control, en los tiempos, en el comportamiento de los jugadores, en los favorcitos que se les dan a los jugadores que a veces, pues cómo se les dice que no a un jugador, ¿no? ¿Cómo va a ser la disciplina? ¿Va a ser a rajatabla? ¿Quedo usted satisfecho con el tema disciplinario? Porque se habla también de que hay otros videos que pueden salir en la música. Sí, el tema de los videos podrían sucederse durante todo el tiempo que la gente quiera hacer daño. Mientras quieran hacer daño, los videos, no sabemos si son videos verdaderos o videos que no son verdaderos, pero bueno, no importa, ese no es el tema nuestro, el tema nuestro es analizar lo que tiene que ver con el tiempo libre que tuvieron los futbolistas y a la hora que tenían que llegar a una cena y en las condiciones que tenían que llegar a una cena y sobre eso no hay ningún tipo de error. Después está, tengo mis tiempos libres pero estoy afectado a una selección nacional y obviamente tengo que tener un comportamiento acorde a eso. Y después, lo que nosotros, como dije ayer, seguimos analizando es lo que pasó adentro. ¿Sí? De lo cual también nosotros las cosas que pasaron adentro o que supuestamente pasaron adentro, nosotros seguimos analizando y ocupándonos del tema, no nos hacemos distraídos respecto a ese tema. Eso sí nos preocupa y obviamente lo atendemos. Así que, pero nada de, yo no tengo nada para comentar de lo que va a pasar. Y eso no significa que lo dejamos y se terminó, ni significa que le vamos a cortar la cabeza a 20. Significa que son cuestiones que se resuelven en lo interno. Entendemos que hay una forma de trabajar que está trasladada a los futbolistas desde el primer día en lo que se refiere a entrenamiento, concentración, tiempos libres. Y como digo, si al cabo del análisis nuestro y de lo que internamente nosotros veamos que sucedió, hay algunos que se equivocó y evidentemente las equivocaciones a veces uno, yo calculo que si la llegan a hacer siempre es con la idea de que el cuerpo técnico no se entere, pero a veces el cuerpo técnico se entera y estas cosas pasan y los futbolistas saben que están expuestos a este tipo de situaciones. Pero también hay que analizar si es verdad, porque todavía al día de hoy yo sigo escuchando que esto fue el día anterior al partido y el partido fue un día martes y esto fue un día sábado, o sea, también hay que contarle a la gente por lo menos lo que realmente pasó. Los futbolistas tuvieron el día sábado posterior al partido con Estados Unidos cuatro horas libres, algunos se fueron al shopping, otros se fueron a un bar y otros no sé a dónde habrán ido, tenían que llevar a las 20.45 a un lugar de escena, todos estuvieron en tiempo y forma y en el estado que corresponde a un futbolista profesional, todo lo de después en motivo de análisis infantil. Buenas noches, por acá Zavich se usa el Periódico Récord. También en otro tema ayer Klisman decía que él pensaba que Estados Unidos y México no podían avanzar o no iban a avanzar al quinto partido poniendo el ejemplo de México con rivales que tiene en la CONCACAF, refiriéndose un poco también en el torneo en el que van a estar que ya no están en Copa América. ¿Usted cree también que esto puede ser motivo para no avanzar los rivales que tocan en CONCACAF? Bueno, yo lo dije en estos días, creo que lo que dijo Klisman lo digo yo casi desde el primer día y lo deben haber dicho todos los entrenadores que estuvieron antes que yo y que no tuvieron la posibilidad de jugar en la Copa América o partidos internacionales importantes. Nosotros creo que tenemos suficiente con lo que es la eliminatoria y creo que tenemos suficiente con lo que es la Copa Oro. Bueno, ahora encima se agregó la National League y seguimos compitiendo con los rivales de siempre. Yo particularmente entiendo que a mayor cantidad de partidos con los rivales de siempre e incluyo en esto Estados Unidos obviamente y probablemente Costa Rica tienen mucho más motivo de progreso nuestros rivales que nosotros. Entonces, diferente hubiese sido si no se hubiese creado la National League por lo menos para esta parte del mundo y nosotros hubiésemos tenido la posibilidad en octubre y noviembre de tener rivales como los que deseamos tener. Pero bueno, se creó así, se hizo esta lista, tenemos que afrontar, está claro que nosotros la vamos a utilizar mucho más con ganas de ganar y de competir bien pero también con vistas al futuro y por eso hay casi la mitad de esta lista, creo que un poco más de la mitad de la lista para jugar contra Bermudas y Panamá van a ser jugadores que estuvieron esta noche acá. Por acá Omar de ESPN Digital, pregúntale ¿tienes dudas la lista de mañana y J.J. Macías cuando están en la lista ya que en Juárez anunciaron que iba a estar en la selección Sub-22? ¿Ya qué? En Juárez anunciaron que J.J. Macías iba a estar cuando con la Sub-22 frente a Argentina. Ah, no, 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 vamos a no tener ningún problema físico porque todos los futbolistas de esa lista todavía tienen que jugar al menos un partido de acá al domingo. Muchas gracias. Gracias.